Escultura del Quincuechento. Primera mitad del siglo XVI, etapa de dominio romano con figuras idealizadas y desnudas, en la que destacan la solemnidad, lo heroico y lo gigantesco. El escultor más importante fue Miguel Ángel Buonarroti, y es el único que voy a explicar, por lo que me he permitido hacer un pequeño monográfico. Como genio que era este escultor, él decía que la figura ya estaba realizada en el bloque, encarcelada por el material que la envolvía, por lo que se limitaba a quitar el mármol sobrante. Su temperamento y carácter con grandes cambios de ánimo se reflejarán en sus obras, donde confluyen belleza, expresividad, actitudes grandiosas, estudios anatómicos y gestos terribles, tensión de músculos y tensión psicológica, rasgos que se resumen en la llamada terribilita. Miguel Ángel aparece como fin de una época. Sus primeras obras de influencia clásica las realizó bajo la protección de los médicis en Florencia. La Virgen de la Escalera de Técnica y Ejecución Donateliana. Consigue el efecto de la perspectiva superponiendo tres planos de diferente grosor. Es una virgen monumental, bella y reposada. El niño Jesús con musculatura y al fondo vemos a otro niño agarrado a la barandilla. La piedad del Vaticano. Fue la mejor obra de su juventud. El rostro de la Virgen es de una belleza ideal y de aspecto dulce como si fuese una niña, símbolo de pureza y eterna virginidad. María sostiene el cuerpo de su hijo con una anatomía perfecta y mira hacia abajo con resignación, asumiendo su muerte para salvar a la humanidad. Tiene un esquema piramidal, reposado y equilibrado. No tiene ningún sentido dramático. La estatua de David. Estuvo supeditada al bloque de mármol adjudicado. Realizó una estatua colosal donde conjugó el clasicismo en su postura, ya que el naturalismo y el desnudo es helénico. La expresividad que se refleja en el ceño fruncido. El gesto agresivo de su cara con un estudio psicológico, ya que está concentrado porque Miguel Ángel escogió el momento en el que David tenía que lanzar la onda para matar a Goliat. En las manos dobladas con las venas marcadas, en los ojos y en la forma del cuello que nos comunica la tensión muscular. Y la perfecta representación anatómica, sobre todo de la mano, donde vemos las venas, y brazo derecho. Se considera la obra de transición a la etapa de madurez. Se trasladó a Roma, donde realizó el sepulcro del Papa Julio II, principal mecenas de Miguel Ángel. En el primer proyecto, la tumba se diseñó como una estructura piramidal colosal de 7 metros de altura y 11 metros de base, de tres cuerpos, inspirada en el mausoleo de Alicarnaso, con espacio suficiente para ubicar 40 figuras de mármol. La obra se iba a colocar en el crucero, justo debajo de la cúpula de la iglesia de San Pedro del Vaticano. Dentro de esta estructura, se dispondría de una cámara funeraria con forma ovalada, cuya entrada simularía la puerta del Hades del arte funerario romano. Pero al morir el Papa Julio II, su sucesor lo relegó a un monumento adosado en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en la que sólo esculpió el Moisés y los esclavos. El Moisés es una escultura de bulto redondo, sedente, realizada en mármol blanco de Carrara. Miguel Ángel aplicó su famosa terribilità, es decir, la representación del movimiento en potencia y de la tensión interior contenida del personaje, manifestada en la fuerza expresiva a través de la furia, la rabia y la cólera que le generó el hecho de que los israelitas, esclavos de los egipcios, adorasen el becerro de oro, símbolo del paganismo, dejando a un lado el culto de Jehová, al regresar de su estancia de 40 días en el monte Sinaí, portando bajo el brazo las tablas de la ley. Abandonó la postura clásica y la idea de equilibrio propia del Renacimiento, al girar la cabeza totalmente, en el contrabalanceo de las piernas y el brazo cruzado por delante. Su cuerpo presenta una anatomía robusta en las piernas y en los brazos desnudos, marcando músculos, venas y tendones. Una mirada furiosa, con el iris de los ojos excavados, para que al penetrar la luz genere claro oscuro e intensifique la arrolladora mirada y unos labios entreabiertos. Miguel Ángel trabajaba en esta obra cuando se descubrió la estatua helenística de Laoconte y sus hijos, la cual influyó. En el detalle vemos las venas marcadas en la mano, cuyos dedos crispados juegan con la barba enredada. Los esclavos, obra que anticipa su última etapa. Vemos dos de las seis figuras masculinas que realizó. El esclavo joven y el esclavo con barba, realizadas con la técnica del non-finito, es decir, inacabadas, con diferente textura del mármol en los diversos estadios ejecutados, donde se aprecian las marcas de los instrumentos empleados. Esa textura la vemos en el contraste entre la aspereza de la piedra y el modelado pulido del cuerpo. Expresan una lucha vital por liberar su cuerpo del material que los encarcela. Esquema en zigzag. Las figuras siguen la configuración clásica, el peso en una pierna, girando el busto, y los hombros y la tensión muscular en los brazos y las piernas. Miguel Ángel estudió la anatomía humana en la disección de cadáveres para perfeccionar sus conocimientos y llevarlos a la escultura. El joven esclavo se representa con las rodillas ligeramente flexionadas, indicando cierto cansancio en su caminar. Levanta su brazo izquierdo por encima del hombro, tapando la cara, mientras que el derecho se desliza por la cadera. El esclavo barbudo alcanza la maestría de la técnica non finito. Su rostro está cubierto por una rizada y espesa barba, de ahí su nombre, mientras que sus muslos se ciñen por una tela. En el modelado del busto resalta la anatomía. Sepulcros de Julián y Lorenzo Medici, situados en la cámara funeraria de San Lorenzo. Ambas figuras aparecen sedentes, ataviados como generales romanos con coraza, por lo que enlaza con la antigüedad clásica. Miguel Ángel trata de captar dos temperamentos distintos y contrapone dos actitudes ante la vida, aunque en ambos representa una belleza espiritual. Los dos grupos funerarios resumen la esencia de la obra de Miguel Ángel y de la escultura del Renacimiento. Alguna exageración muscular anuncia el manierismo. A Julián se le representa de perfil, con una expresión en la cara agresiva, con el torso erguido y todos los rasgos de un hombre orgulloso que se muestra seguro de sí mismo. En carnal ideal de la vida activa, el espíritu de Júpiter. Las figuras que aparecen recostadas sobre la tapa de las urnas funerarias simbolizan las alegorías del día. Joven llena de vigor y de abultadísimos músculos. Y la noche representada por una figura femenina pletórica, llena de fuerza y tensión corporal. La forzada postura e inestabilidad de sus cuerpos serán referencias a imitar por los escultores manieristas. En cuanto a la figura de Lorenzo, se le representa más melancólica, poética, como si estuviese meditando con la cabeza apoyada en las manos. Los rasgos de la cara son más suaves y encarna el ideal de la vida contemplativa, el espíritu de Saturno. Aunque se aprecia torsiones en el brazo y la mano sobre su pierna. Las alegorías representadas en la etapa del sarcófago son la aurora representada como una mujer bella desperezándose y el crepúsculo, un viejo con carnes flácidas, símbolo decadente de la tarde. Miguel Ángel pasó por una etapa de crisis, de arrebatos místicos religiosos y de una profunda espiritualidad en la que esculpió un único tema religioso, la piedad, que ya había trabajado en su juventud. La representó de un modo dramático, expresión de dolor y angustia reflejada en los personajes con un marcado carácter manierista, que se retuercen y se desequilibran con un marcado carácter manierista. Y el contraste entre el finito y el non-finito, como vemos en la piedad de la Catedral de Florencia, con estructura piramidal. La figura que está encapuchada parece ser que es un autorretrato de Miguel Ángel. Añadió dos personajes más la figura de Nicodemo, que sostiene a un Cristo con una gran anatomía, y María Magdalena al lado de la Virgen. Y para terminar con Miguel Ángel, vemos la piedad rondanini, de mármol blanco. La Virgen, extrañamente erguida, sujeta el cuerpo de Cristo muerto entre sus brazos. Cuerpos alargados deslizantes, uno sobre el otro, sin apoyo, en equilibrio inestable. Las cabezas y las piernas están dobladas, utilizando como recurso expresivo el esquema ascendente, el tic-tac. Manierismo, la segunda mitad del siglo XVI, se caracterizó por la ruptura de los cánones formales y búsqueda de nuevos métodos de expresión y distorsión de las figuras. Es un arte más frío y teatral. Los dos escultores más importantes fueron Benvenuto Cellini, que esculpió en bronce la figura de Perseo, pisoteando el cuerpo de la medusa, mientras sostiene su cabeza en la mano izquierda y la espada en su derecha. La figura, con anatomía clasicista, está en posición de contraposto y la cadera inclinada. Se preocupó más de exhibir la hermosura de su cuerpo que la grandeza épica de su acción. El segundo artista fue Juan de Bolonia, que realizó el rapto de las sabinas, o las tres edades, de tensión, serpentina y alargamiento manierista. Las tres figuras se conjuntan en un original esquema vertical, sin dramatismo, a pesar de representar una lucha. Si estáis interesados en aprender los diferentes estilos artísticos, ofrezco mis libros de historia del arte con un nivel de bachillerato. Podéis encontrarlos en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!